Otros jueces, siempre ¿Vamos? Vamos ¡Uno! ¡No! ¿Jueces? Un punto, muy claro Bien Un punto Alto El rey Se brinda por tanto Primero empieza alto ¿Vamos? Vamos Otro punto ¿Qué decís? Bien Otro punto Nadar a nuestro hijo Está sudando y sin harina Jable, toma mi pañuelo Sácate la cara La reina, brinda por su suerte a Jable J absoluto Jeprudes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no? No, 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 noredo Entonces vamos al tercero, nos lo suplico, atacar con más ardor antes de no ser vuestro juguete. ¿Eso crees? ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Están locos! No, sigamos. La reina, ¿cómo está la asamble? ¿Cómo está Islaeldex? Absoluto.